Nada mejor para celebrar unas fiestas que el baile del Bermú. Por ello, los vecinos de Carrión de Calatrava no han querido perderse esta cita festiva amenizada por Alberto Cuña. Inmersos en plenas ferias y fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Encarnación, la alcaldesa de la localidad estaba más que satisfecha con esta nueva iniciativa y con el transcurso de estas fiestas. Bueno, pues como podéis comprobar, están viniendo la gente para el baile de nuestro Bermú, que hemos recuperado, que es otra novedad, y la valoración al día de hoy te diría que es muy positiva, que mucha influencia de público, el sábado, el día de nuestro pregón, la plaza estaba llena. Ayer tuvimos que suspender la corrida de toros, que desde aquí aprovecho para decirles que se aplaza hasta el domingo, a las seis de la tarde, este próximo domingo, y bueno, pues mucha gente, ahora estamos hasta muy... Anoche tuvimos la cena de gala, nos acostamos muy tarde y bueno, pues ya, no tardaron en venir, y hoy es martes, día de las peñas. Es el primer año que lo están haciendo y da resultado, está bien esto, sobre todo para la gente joven como nosotros. En el Día de las Peñas nos faltan el jamón que el ayuntamiento regala a cada una de ellas y la alegría de los participantes en los juegos que se organizan para el disfrute y la diversión de los vecinos. Pues muy bien, lo que pasa es que el domingo llovió, pero bueno, por lo que vamos a ir aquí. ¿Y hoy qué se espera? ¿Hoy qué hay hoy? Juegos. Juegos, aquí comemos, que nos han dado un jamón y un queso a cada peña y tal, y aquí vamos a comer. ¿Nuestra peña cómo se llama? La segunda hora. Todos los ayunos regamos un jamoncito, ya no lo comemos, y nos vemos un vinito de viña a fuego, muy fresquito y muy rico, y echamos el día que es agradable con todos los carreros. Nosotros y punto. Nosotros y punto. ¿Y qué tal cómo van las siete de la mañana? ¡Hace más por qué! ¿Y qué queráis hacer en la competición de hoy? ¡Ganar! ¿Y el jamón y el queso dónde están? Guardado para la romería. Bueno, pues mira cómo van con el jamón empezando. Hoy es el día de las peñas y bueno, pues aquí todas las peñas nos encontramos a hacer los concursos, los juegos. En Carrión toca disfrutar porque aún quedan días de ferias y fiestas.